España, camisa blanca, de mi esperanza, les deja historias de monstruos. España, camisa blanca, de Ana Violeta, como para que esta mañana tenga esa cosa, ¿no? De irnos recuperando, de irnos llevando a otro contexto, a otro lugar. De ir construyendo historias mejores. Y ahora vamos a recibir a Monseñor Pablo Galimberti. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Un gusto. Y a la audiencia también. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estoy por acá por Jung. ¡Mire! Se mudó un poquito, así se corrió un poquito. Sí, unos días por acá. Monseñor, el Papa Francisco ha concedido que se absuelva el pecado del aborto. ¿Cómo se toma esto desde la Iglesia Uruguaya? ¿Cuál es la primera reflexión que nace a partir de esta concesión a los sacerdotes de que absuelvan el pecado del aborto, a quienes lo han practicado y estén arrepentidos de corazón, dijo, durante el jubileo de la Misericordia, que comienza el próximo 8 de diciembre y se va a celebrar hasta el 20 de noviembre del 2016? Bien, correcto, Cristina. Un primer punto es que atentar contra la vida de un ser humano es un delito. Y para los cristianos es también, digamos, transgredir el quinto mandamiento que dice, no matarás, o para decirlo en positivo, cuidarás la vida, el cuidado de la vida en todos sus aspectos. En segundo lugar, la Iglesia Católica ha entendido, y la ciencia actual lo confirma, que desde la fecundación hay vida humana, el ADN ya está presente, y es distinto al de la madre y del padre. En tercer lugar, dada la gravedad de esta acción, en términos bíblicos, pecado, una palabra que significa en su origen desvío, el perdón queda reservado al obispo. Esto significa que el sacerdote, para otorgar el perdón a una persona, deberá pedir previamente autorización al obispo. Esta especie de espera tiene una finalidad pedagógica. Intenta servir para advertir sobre la gravedad de la falta. El sacerdote, entonces, pide por escrito al obispo la autorización, manteniendo en total secreto el nombre de los implicados en este crimen, puede ser una mujer, el esposo, el personal médico, partera, etc. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Ahora, con este anuncio el Papa Francisco adelanta que en el año de la misericordia, como tú acabas de decir, los sacerdotes tendrán la facultad, o sea, estarán habilitados para otorgar este perdón a este pecado, a esta herida. Y pretende que sea un anuncio de misericordia, o sea, una expresión de la justicia que rehabilita, no solamente que penaliza, a veces se siente como una pena, como una carga, y quiere que sea expresión del amor de Dios que siempre es más grande, más poderoso que nuestras miserias, nuestras culpas, cualquiera que sea, que nos pueden hundir, que nos pueden entristecer, que nos pueden desesperar en algún momento. Yo creo que esa sombra del aborto puede estar presente, ¿no? Yo recuerdo esa canción que ustedes conocerán muy bien de Jaime Ross, la hermana de la coneja, aquella chica que tiene un hijo, después se lo saca, y después dice, si es una mujer, le viene, en fin. Y la historia termina, al final de la canción, pero la marca una sombra que nunca pudo esquivar. Porque seguramente, Monseñor, cualquier mujer que haya tenido que recurrir por cualquier causa a un aborto, duele toda la vida. Bien. Me parece que tiene que doler toda la vida. Exacto. Y a veces, digamos, de pronto manifestándolo, abriendo el corazón, la conciencia, a las circunstancias que empujan o condicionan a este momento difícil. Bueno, yo creo que eso libera mucho la historia propia, la historia personal, porque a veces también el hombre se puede estar lavando las manos y echarle la culpa a la mujer solamente. Así que esto es, en síntesis, lo que el Papa propone, ¿no? Monseñor, ¿de alguna forma has sentido, siente, el Papa Francisco, al igual que ustedes, que esta sociedad que cambia, que tiene situaciones distintas, que plantea situaciones distintas, ha alejado a la gente de la Iglesia? Es una forma de que la Iglesia contemple estas situaciones y acerque a sus fieles nuevamente. Más allá, yo creo que la intención primera no es esa. La intención primera es, digamos, que la gente, digamos, encuentre ese estado de reconciliación. Y el perdón es parte, porque hay mucho conflicto, mucho roce, mucho enfrentamiento de distintas formas, en distintas profundidades o escenarios. O sea que, si la persona está bien, entonces no se trata solamente de me siento mejor, ¿eh? Y bueno, y puede ir a un psicoanalista, porque también lo dice Jaime Ross, dice, esta mujer recurre al psicoanalista. Bueno, aparte de eso, necesita esa reconciliación. Bueno, sí, para esto, digamos, obviamente no se le abren las puertas de la Iglesia. Obviamente que esta persona, esta mujer, esta joven, o este hombre, o quien sea, ¿no? Evidentemente que eso va, digamos, a agrandar, va a fortalecer, va a vigorizar a una comunidad cristiana, se va a incorporar a una historia reconciliada. Y bueno, el efecto será ese. Pero lo que se pretende no es meramente una acción proselidista. Ese no es el objetivo de la Iglesia. Un proselitismo, diríamos, así, numérico. Tener más clientes. No, eso no. No es para nada el objetivo primario de la Iglesia, ¿no? Llenar los templos. No. Si vienen, si para estar así reconciliados, si vivir en paz, para lograr ese estado, diríamos, de felicidad, bueno, vengan, cómo no, hay oportunidades, Dios está cerca, bueno, te lo acercamos, pero, en fin, eso es la consecuencia de ese estado de pacificación, de reconciliación, de reencuentro con uno y con Dios. Monseñor, a ver si usted me ayuda, en otro tema que no estaba previsto para el día de hoy, no era el tema que yo le había planteado, pero, de alguna forma, siempre se plantea y nacen sentimientos en los uruguayos. Se conoció en el día de ayer el suicidio del exgeneral Pedro Barneis al saber que iba a ser procesado, en el sentimiento de familiares, de personas que, bueno, que viven la historia de nuestro país con la esperanza de que en algún momento se diga la verdad, esto duele, conmueve. Ciertamente, sí, sí, sí. No había escuchado, ayer estuve en otras vueltas por acá, en la noticia. Indudablemente que hay cosas muy hondas, muy profundas, esas historias de las que hablamos con respecto al aborto, también se dan con respecto a otras situaciones, crímenes, enfrentamientos, y, bueno, de pronto, digamos, ese peso tremendo, ¿no?, que cargan la conciencia, a veces toma ese camino, ¿no? Lamentamos, digo, porque siempre, aunque la justicia humana nos condene por algún mal, por alguna transgresión, la justicia divina nunca abandona. Y, bueno, a veces, la justicia humana tiene que actuar, dar pasos, a veces tarde, a veces llega, a veces llega tarde, pero, pero, bueno, son a veces actos de desesperación, o actos de tener que dar cuenta, frente a una historia pasada, enredada, ciertamente, que carga en los uruguayos de nuestra generación, y, bueno, eso tiene un peso grande, y se ve que este hombre, quizás, ante esa carga que iba a caer públicamente, que, bueno, en lugar de dar la cara, vaya a saber qué historia, no, no, no. Al no conocer personalmente, uno puede estar errando un poco el juicio, ¿verdad? Pero, eso pesa mucho, esa historia personal, en que uno está implicado, puso las manos, autorizó, colaboró, y, bueno, dice, desnudar públicamente, eso a veces como que uno se quiere hundir, y decir, bueno, desaparezco. ¿No es preferible para decir la verdad? Por supuesto. Que además esa verdad le daría a los familiares, bueno, paz, calma. Ciertamente, ciertamente, sí, pero eso necesita esa cuota de serenidad, también, de pronto, de esa paz más profunda, además de decir frente a los familiares que sería un gesto formidable, estupendo, y decir dónde están los detalles que se puedan decir para no ofender demasiado a un familiar cercano y, bueno, que ha visto la desaparición, borrarse del mapa y no tener noticias, y en lugar de enfrentar este momento, claro, a veces uno se siente muy, 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 muy desnudado públicamente, y bueno, ahí viene, la fe nos ayuda para decir, bueno, pero hay alguien que no me hunde, hay alguien que no me ametralla, pero ese momento de la verdad, bueno, la verdad para los demás no pudo llegar, el hombre quiso desaparecer, pero para saber qué drama interno, digamos, viviría este hombre, terrible, supongo yo, ¿no? Sí, exactamente, estamos suponiendo si verdaderamente asumen lo que pasó, asumieron lo que pasó, ojalá, Monseñor, este, alguien, alguien quiera, como piden las madres y familiares, los hijos, llevar información, dejarla, por ejemplo, en una iglesia, y acercar esa parte de la memoria que los uruguayos necesitan para seguir caminando en paz. Cómo no, deseamos, anhelamos, y estamos siempre dispuestos a favorecer esta luz de la verdad que traiga mayores niveles de paz y entendimiento en nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Monseñor, por haber participado, este Hoy no es un día cualquiera, y, y bueno, estamos en ese ida y vuelta permanente. Cómo no, gracias, Cristina.